Y usted se preguntará, pero ¿cómo funciona a nivel local este procedimiento para donar plasma? Bueno, los recuperados del COVID-19 que deseen donar deberán de pasar por un proceso en donde serán sometidos a una serie de preguntas con el fin de ver si son elegibles o no. No les pregunta si no están usando algún medicamento o si han viajado recientemente y entonces pueden pasar a donar. Pero, ¿qué tanto tiempo de su día tomará esto? Una representante de la Cruz Roja de Chicago y el norte de Illinois nos explica. Y la donación de plasma o plasma convalesciente, esto toma una hora y quince minutos aproximadamente. La diferencia principal es que en la donación de plasma convalesciente o una donación de plasma, la sangre se extrae de un brazo y se conduce a una máquina automatizada que utiliza un equipo de recolección estéril que solamente se utiliza una sola vez. Para participar en esto, primero tiene que llenar un formulario en línea y hacer cita. Eso sí, no se le decorará nada, ya que usted es quien estaría ayudando a salvar vidas. Para ponerse en contacto con un representante de la Cruz Roja, visite el portal que ve en pantalla.